Lo que se conoció en su momento como un atentado por parte de un grupo armado en contra del alcalde de La Vega, Oscar Molano, dio un giro inesperado. En el corregimiento de Albania se encontraba el alcalde municipal acompañado de sus escoltas y parte de su equipo de trabajo. En el momento que se movilizaban hacia el casco urbano, el alcalde Molano fue atacado con disparos de arma de fuego por parte de sujetos armados. El hecho provocó que el conductor de la camioneta saliera de manera rápida del lugar de los hechos y buscara refugio cerca a la comunidad de esta zona de La Vega, Cauca. La situación, sin lugar a duda, provocó preocupación en el mandatario local, que en el instante de lo sucedido hizo un video en directo en su cuenta de Facebook, donde pidió ayuda a las autoridades regionales para que lo ayudaran a salir de la zona. Minutos más tarde, el Ejército Nacional aclaró que no se trata de un ataque armado en contra del mandatario, sino que fueron los mismos militares los que dispararon contra la camioneta, luego que el conductor de la misma no acatara la orden de pare que hicieron por medio de un retén militar. De acuerdo con la información suministrada, los militares en el puesto de control realizaron señal de pare. No fue acatada y, en consecuencia, tuvieron que reaccionar debido a que había sospecha de quienes iban al interior de la camioneta. En un comunicado, el alcalde de La Vega, Óscar Morena, dio detalles de lo sucedido que por poco le cuesta la vida. Un cordial saludo a todos los medios de comunicación y a la comunidad en general del Departamento del Cauca. Voy a leer un comunicado oficial como alcalde referente a los hechos acadecidos la noche anterior. Soy Óscar Fernando Molán Ordóñez, alcalde del municipio de La Vega, Cauca y líder social del macizo colombiano. Cuento con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección desde hace siete años, incluso antes de ser alcalde, por mi labor comunitaria como líder social. He sufrido distintas amenazas a lo largo de mi labor, todas ellas dadas a conocer en el momento pertinente. Soy un campesino que tiene su casa familiar en la montaña del corregimiento de Albania. A nuestra casa solo se accedía por camino de herradura, pero hace muchos años, en conjunto con mi familia y con el objetivo de facilitar que mi madre pudiera subir hasta su casa, ampliamos el camino para que pudieran acceder vehículos. Es justo ahí, saliendo de mi casa, siendo aproximadamente las siete de la noche, apenas iniciando a descender por dicha vía privada, propiedad de mi familia, cuando sin observar a nadie y mucho menos sin cruzar palabra alguna, sentí una ráfaga de disparos en la parte de atrás sobre el vehículo que me transportaba de la UNP, que es blindado. Ante este primer e inexplicable ataque ocurrido en el entorno de mi casa, mi esquema de seguridad continuó descendiendo para tomar la vía nacional del macizo colombiano que comunica a Popayán con la cabecera municipal, sin embargo la ráfaga de disparos volvió a aparecer, a tal punto que nos tocó derribar el portón de mi casa, por donde por poco se pierde el control del vehículo, pudiéndonos volcar al abismo tratando de huir del ataque. En la intersección con la vía nacional se tomó la dirección sur hacia la cabecera municipal y unos 200 metros más adelante volvimos a ser impactados por ráfagas de disparos. Dando gracias a Dios no pasaba ninguna persona que pudo ser impactada de manera directa a esa hora. Continuamos el recorrido y más o menos a un kilómetro vuelven a atacar por tercera vez el vehículo dejando la camioneta muy averiada e inutilizable al impactarle. Parabrisas delanteros, laterales, traseros, el techo, el motor, las llantas, son hechos muy confusos y aún más dolorosos al enterarnos de manera directa que fue el ejército nacional quien perpetró dicho ataque y aún más consternados al ver cómo rápidamente se difundía información sobre una versión errónea de los hechos donde atribuían la supuesta reacción a no hacer pare en un puesto de control que jamás existió en mi casa. Exijo a todas las autoridades, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, a los organismos internacionales de derechos humanos, realizar todas las investigaciones exhaustivas pertinentes de manera clara para encontrar las verdaderas causas y o motivaciones de los ataques.